Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Tengo una acompañante muy especial, ella es Isabela, mi hermanita meji-colombiana y como pueden darse cuenta, también estamos en un lugar donde normalmente no grabo. Es que nos venimos a tomar unos días de vacaciones a una cabaña por acá en Filadelfia, que por cierto voy a sacar un videito específicamente de eso para los que se quieran animar. Es un lugar muy muy bonito, así que quédense también pendientes de ese tema. Hola Isa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. Isa se le cayeron los dos dientes del frente, por eso andamos con esta sonrisa un poco espaciosa, sería la palabra de decirlo, pero ni modos, todos pasamos, yo le digo a ella, todos pasamos por esas etapas y ni modos. El día de hoy vamos a reaccionar Isa y yo, porque ella me dijo, ay, yo quiero acompañarte, yo claro que sí, si ella quiere, pues chévere. Y obviamente elegí un video para niños y es que me gusta y me parece muy chévere la idea de que ella empiece a conocer México, porque ella también tiene raíces mexicanas, así que dije, chévere que ella pueda ver un video de lo que puedes hacer en México siendo niño, ¿no? Niño o niña. Entonces acompáñenme a ver este video de Azcaret para niños, wow, estoy segura de que le va a encantar y al final, pues obviamente ella nos dará su opinión, claro que sí. Así que, bueno, pues vamos a empezar a verlo, ¿sí o no? ¿Ya estamos listas? Ella es muy juiciosa, como diríamos en Colombia, o sea, muy bien portada, muy bien portada, Isabel. Así que bueno, vamos a verlo, vamos a verlo porque está muy chévere. Nos vamos a suscribir al canal de los Mapamundis y sin más, pues nos fuimos a ver cómo se pone esto. De cristalina el agua, fíjense. ¡Me encanta! ¡Totuquitas! Hola Mapamundis, bienvenidos a nuestro canal, somos Paola, Brabio y Fabián. Y en el día de hoy, como lo viste en el título de este video, estamos muy, pero muy emocionados porque nos vamos a adentrar a uno de los parques más impresionantes de todo México y se trata de Xcaret. ¡Qué aventura! Esta sí será la gran aventura. Es un parque que tiene más de 50 atractivos, así que imagínense, vamos a estar acá más de 12 horas en el parque y todos se los vamos a compartir. Así es, acabamos de llegar, son pasadas las 9 de la mañana, salimos como a las 7 y media, 8 de allá de Cancún. Llegamos acá y vamos a estar acá todo el día compartiéndoles esas aventuras porque nosotros estuvimos acá hace como 10 años, pero en ese momento ni existía Flavio ni tampoco el canal de YouTube. Tenemos muchísimas ganas de redescubrir todo eso que vivimos, lo que nos acordamos, de verdad que este parque promete. Así que sin más, pónganse cómodos y sigan el mapa de los mapamundis. ¡Qué chévere viajar en familia y hacer videos, ¿cierto? ¿Te gustaría? Bueno, aquí estamos en una filita previa para entrar, donde se firma un registro y luego te colocan los brazaletes para entrar al parque. ¡Guau, guau! Recién entrando, fíjense lo que nos reciben por acá, estos flamencos, qué bellos están, lindos, lindos. ¿Y de este...? ¿Habías visto los flamencos? No, en pictures. Solamente en fotos, ¿verdad? Son muy bonitos. Fíjense, las guacamayas, nos comentaba el guía en el autobús que es Karek, tiene el récord guinés de reproducción de guacamayas al año a nivel mundial. ¿Qué tal? No está mal. Por aquí retiramos los chalecos, ya estamos acá preparadísimos para ir a la primera actividad. Ya nos estamos dirigiendo al río, ¿qué tal? Sí, emocionante, todo súper organizado. Nos entregan los chalecos según la talla y ya dejamos todo en el locker, así que vamos a la aventura. ¡A nadar, mapamundis! ¡Guau, se ve cristalina el agua, fíjense, esa es la entrada, ya vamos bajando para allá. Bueno, ya llegamos ya al río Maya, vamos a hacer este trayecto subterráneo. Y esto es natural, mapamundis, fíjense. Es como una piscina, Isa, pero es una piscina de agua natural. Si ves cómo se ve todas estas, como estas roquitas acá, porque es de la naturaleza. Lindo, ¿no? ¿O te daría miedo? ¿No? Ok. La gente aquí, allá se clavó uno. No le pasa nada. Dicen que el agüita está fría, ¿cómo está el agua? Sí, está fría. Entonces es mejor entrar de una vez, vamos a darle. Uno, dos, tres, dos, tres. ¡Guau, qué bonito! Y ahora desembocamos a esto acá, que es un camino de manglares. ¡Qué espectáculo! Esto que va por acá, hay gente allá arriba, se ve ese vitral, bien bonito. Y ahí está uno que otro murciélago por ahí volando. Y fíjense, aquí encontramos estas letras de Xcaret para tomarte ahí una súper foto. Nosotros lo acabamos de hacer, se la dejamos ahora a continuación. ¡Ay, qué linda foto! ¡Guau! Y al salir del río, fíjense esta vista que encontramos acá. Esto está bien, pero bien bonito. Y creo que uno puede bajar allá y bañarse un poco en esas caletas. Está muy, pero muy bonito. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, como dice Flavio, se ve pro. Bueno, y aquí vamos a estas caletitas. Fíjense qué bonitas se ven. El agua se ve cristalina. Y ya Flavio está por allá, le encanta el agua. Esta es agua que entra directo del mar, fíjense. Está esto acá como que rompe las olas y se va filtrando el agua del mar. Por eso se ve tan, tan cristalina. Está fabuloso. Y el agua cristalina, apenas hemos hecho las actividades acuáticas, todavía nos faltan porque vamos a comer, también hay animales, vamos a ver un espectáculo. Así que quédense hasta el final del video porque le vamos a estar compartiendo todo esto y también cómo hicimos para reservar y cuánto nos costó este tour. Que por cierto, lo hicimos con nuestros amigos de Plan Caribe. Les dejamos acá abajo el Instagram, por si quieren hacer este mismo tour, que hicieron los mapas mundi. Seguimos con la aventura. Bueno, resulta que pensábamos que las actividades acuáticas habían terminado y encontramos esta playita. Fíjense qué bonita está. Flavio, saluda. ¿Qué tal está el agua? Deliciosa. Entra directamente el mar allá y fíjense lo cristalina que está el agua. Por alguna razón, el sonido de la cámara falló en este momento. Acá le contábamos que nuestro paquete Skyred Plus incluía las máscaras para hacer snorkel en la caleta de los peces. ¿Y Sam, tú sabías que si se llama esa actividad o ese deporte, snorkel, cuando se colocan las gafas y ven por debajo del agua todos los peces? No está bien eso. No, está bien. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Y esos peces están lindos, esos colores. Acá podemos comer todo lo que queramos comer y está súper variado. Hay diferentes opciones de restaurante. Nosotros escogimos el de comida internacional con mariscos. Así es, ya estamos en el restaurante. Hay varios restaurantes y estos abren de 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Y la comida se ve espectacular, papá. ¿Qué tal está la comida? Muy buena, muy rica. ¿Se siente fresca y el chatón? Delicioso. Y nos dan una cervecita de cosecilla. Salud. Salud. Y la vista desde acá es suprema. Fíjense, están haciendo ahí otra actividad que es como más extrema. Un barco ahí que va a toda velocidad y casi que se voltea. Muy bonita la vista, mapamundi, este restaurante. Bueno, los restaurantes también incluyen postres y Flavio se está dando ahí un bidón con ese helado. ¿Qué tal, Flavio? Está delicioso y el helado es de chocolate. Y les comento que a lo largo del parque hay llamacas, así como estas, donde tú puedes hacer un descanso. Nosotros lo hemos intentado hacer, pero Flavio no nos deja, quiere seguir con la aventura. Así que bueno, vamos. Lo grandes que son, solamente mi mano es el tamaño de la cabeza, grandísima. Oh, y aquí tienen una piscina como de más pequeñita, fíjense. Hasta tienen un color distinto, están muy lindas. Ay, estas chicas son chiquitas, son bebés, me encantan, son muy cuchis. En las chiquitas no pasa nada, porque las mamás se pueden morder un dedo. Me encanta esta parte que son ruinas mayas, está bien bonito, fíjense. Está esto por acá, allá hay otra. Por acá están estas, por acá está Flavio. Hola, mini mundi. Acá es el mundo de los niños y se ve muy bien el agua. Vamos a probar la mapamundi. Bueno, aquí está el agua que dice Flavio y fíjense, de este lado también hay más agua y por allá hay un camino, hay toboganes. Yo voy a explorar un poco con Flavio a ver qué tal. Bueno, ahí está Flavio, pasándola bien. ¿Qué tal Flavio, el mundo de los niños? ¡Me encanta! ¡Hola, mapamundi! Hola, mapamundi. Quiero decirles que en el mundo de los niños había toboganes de agua, obstáculos, cenotes, y toros. Recomendarísimo, pero lleven zapatos de agua, por favor. Mapamundi, les traemos algunos tips de interés si quieres visitar este parque. Primero que tienes que traer una ropa de cambio y también toalla porque si no la alquilan o debes comprarla aparte. También bloqueador biodegradable. Súper importante venir temprano y con mucha energía porque aquí se la pasa muy bien, pero el parque es muy grande, así que tiende a cansar un poco. Seguimos con esta aventura. Y otra de las actividades aparte que encontramos es esta terapia de pies, que los peces vienen y se comen todas las partículas que están ahí muertas en la piel de los pies. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que si no hemos recorrido todo el... Es como que los peces se comen la pielecita o los cueritos que te sobran en los pies. Hay lugares donde vas a arreglarte las uñas, a hacer el pedicure y hacen eso, te ponen esos pececitos ahí. Es como raro, ¿no? Porque tienes ahí pececitos comiéndote tu piel, la piel que ya no... que es la piel muerta, ¿no? Parque, hemos hecho gran parte del recorrido. Sí, ahora nos toca y es el que nos falta, el sendero blanco. Y vamos a descubrir un pueblo maya y varias cosas que hay por ahí. Así es, se llama la ruta del pueblo maya, así que vamos a adentrarnos allí, papá mundito. En esta ruta del pueblo maya dice que hay unas grutas, un cementerio, un aviario, un mariposario, el pueblo maya como tal. Y hay hasta jaguares y pumas, dice aquí. Está muy lindo este puente colgante, lo pasas y hay de este lado vegetación, del otro lado vegetación. Y bueno, supuestamente por aquí hay jaguares, pero hay que estar como viéndolos a ver y ahorita mismo no se ven. Deben estar por allí escondidos entre la maleta. Wow, ahora sí vimos un jaguar, no sé si lo logran ver. Viene por ahí caminando, fíjense. Sí, es hermoso. Muy, pero muy bonito, ¿verdad? Qué belleza, qué colores. Y se ve que está muy bien alimentado, se ve hermoso el pelaje, qué bello. Muy, pero muy bonito, mapamundis. Ahí está, fíjense, está ahí como contemplando la naturaleza. Esto está acá, hecho especialmente para ellos, fíjense. No pueden saltar para acá. Tienen acá esta agua por acá y esta caída, esta cascada. Y nosotros estamos en el puente colgante que le acabamos de mostrar. Se ve así como imponente. Ceremonia Maya. Como bailes típicos de la cultura maya. La verdad que en este parque hay de todo y para todos los gustos. El ritual maya está súper interesante. Y además hay olores así del incienso que van soltando. Del saumerio. Hay unos olores súper interesantes. De mapamundis y ahora nos encontramos en el mariposario. Y me encanta porque entras y estás como en un parque. Y vas viendo las mariposas volar delante de ti. Y está bastante alto el techo. Muy, pero muy bueno. Tú sabes por qué tienes, sabes por qué tiene como en las alas como si fuera una figura de ojos para que se vea más grande y los depredadores piensen pues que es un animal más imponente, más fuerte, más grande. Por eso en sus alas tiene esto que tiene forma de ojos. ¿Sabrina? Ya yo no sé cuántas horas llevamos acá, pero este vitral lo vimos hace unas horas atrás desde abajo, desde acá del río subterráneo, el río maya, fíjense. Estábamos allá hace unas horas y ahora lo podemos ver desde acá arriba. Y acabo de leer que este vitral está conformado por más de 100 mil vidrios y duró cinco años para construirlo. ¿Qué tal? Cinco años, mucho tiempo. Estamos encantados con la diversidad de pájaros que hay y cómo están al aire libre. Está muy bonito, muy bien pensado este parque. Sí, fíjense, hay muchas aves y lo bueno es que tienen bastante altura. O sea, nosotros venimos de allá abajo y fíjense, arriba hay una malla pero casi no se nota. Y por eso es que están todas acá concentradas, ¿no? Y tienen acá que comer, tienen su vegetación, está bastante interesante. Bueno, fíjense, por acá estamos pasando por un cementerio y está bastante colorido. Eso me llama la atención y tengo dudas si en verdad acá hay gente real o no, no sé. No lo sé, lo que sí sé es que los mexicanos tienen un concepto particular de la muerte y miren el colorido que tienen estas tumbas y es una manera pues de festejar el paso de esta vida a la siguiente. Por ejemplo, fíjense este, aquí dice Isaías Caneca. ¿Sabes que es un cementerio? ¿Sí? Los ponen ahí y los entierran. Recordemos que el primer idioma de Isaías es el inglés, ella se avienta a su español y entiende todo, pero pues también va a la escuela y en la escuela habla 8 horas al día en inglés. Nació en este país, tienen que entender. Te sientes más cómoda en inglés, ¿verdad? O en español, hablando. Los dos. ¿Los dos? Ella es bilingüe, ¿ustedes qué dijeron? Ayuso, desde el año 42 hasta el 90 y tiene ahí un mensaje que le dejaron sus hijos y así todos tienen fechas como de gente que está aquí supuestamente. Si alguien sabe si en verdad están acá, déjenlo en los comentarios o es solamente una representación. Bueno, ahora nos dirigimos al espectáculo que se llama México Espectacular y está entrando bastante gente. Sí, eso es una marea de gente. ¿Será tan espectacular como dicen? Bueno, nosotros lo vimos hace años y yo me acuerdo un poquito y la verdad que sí es espectacular, pero hay que revivirlo porque eso fue hace bastante tiempo. Seguramente lo han mejorado. El espectáculo empieza a las 7 y recomiendan que desde las 6 puedes entrar y termina a las 9 de la noche que es la hora en que nos vamos, Mapamundi. Así que 12 horas prácticamente acá en este parque. Bueno, ya estamos acá, el show está a punto de comenzar y el auditorio está realmente lleno Mapamundi. Y fíjense, se proyectan esto acá y ya el espectáculo está a punto de comenzar. Les dejamos unas imágenes para que lo puedan disfrutar un poco. ¡¿Dónde están los espectáculos?! ¡¿Dónde están los espectáculos?! Esta aventura en el parque ha estado extraordinaria, cansada pero felices estamos de haber concluido todo el parque. El parque es súper completo con muchas actividades acuáticas, vimos animales, diferentes animales, hasta un jaguar y al final el espectáculo es una cosa mágica. Yo que no soy mexicana me emocioné. Cerramos con broche de oro con ese espectáculo muy pero muy bueno y sabemos que quiere saber cuánto nos costó. Nosotros hicimos esta reserva con nuestros amigos de Plan Caribe y nos costó alrededor de 400 dólares. Hicimos un abono desde Panamá y terminamos de pagar acá el mismo día del tour. Pero como vieron nuestro paquete se llama Scarlet Plus, hay unos un poco más económicos pero este te incluye la comida, incluye el equipo de snorkel, todo lo que viste y también poder ver el show. Muy pero muy bueno, ¿verdad Flavio? Recomendadísimo. Recomendadísimo, ultra recomendadísimo. Ultra recomendadísimo, una nueva palabra para el canal. Y también sería ultra recomendadísimo que te suscribas al canal, actives la campanita y le des like si te gustó esta aventura. También déjanos comentarios que otra aventura te gustaría ver acá en Cancún y en esta playa del Carmen, toda esta parte de acá que está muy pero muy bonita. Y también te invitamos a seguirnos en Instagram que es arroba los mapamundis y nuestros Instagram personales también. Arroba Paola Tamayo Oficial y arroba Fabián Flamenco. Así que sin más, hasta una próxima aventura. ¡Mapamundis! Guau, qué bonito, qué bonito. Me gusta cómo muestran en familia, pues cómo se hizo todo, ¿no? Ahora tú cuéntame Isa, ¿qué opinas del video? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¡Mapamundis! 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 Esperate por aquí. Espérame por aquí. ¿De ellos, qué? Ellos fueron adentro al lago. ¿Ellos fueron adentro al del agua? ¿Eso es lo que más te gustó? Sí. Sí, me gusta también el agua. Pienso que está muy chévere. el conocer el estar también en la naturaleza cierto en conocer los animales que de pronto no hayas tenido la oportunidad como las aves las mariposas tú sabes yo sé que tú todavía no conoces méxico pero pronto ya vas a ir a conocer méxico ya fuiste a colombia como por una semana ya falta ir a conocer méxico pero bonito que puedas ir a conocerla conocerlo en un lugar así verdad tú vas a ir a méxico a méxico o a colombia méxico o pues miren yo no sabía eso me está contando aquí la señorita isabella que ella va a ir a méxico y qué chévere te va a gustar méxico en colombia hay que ellos van a ir a méxico de colombia las dos y se habla nos hablamos un poquito en español para que ellos escuchen tu español que más te gustó del vídeo aquí tenemos el micrófono y todo dime mi amor que bailaron que bailaron es cierto y eso que sólo pudimos ver un pedacito súper pequeñito pero me imagino que obviamente verlo en vivo y en directo debe ser muy chévere cierto sí debe ser muy emocionante que otro vídeo me recomiendan para mostrarle a isa acuérdense que yo tengo dos hermanitos méxico colombianos mateo de cinco años y sabe que siete ya cumpliste seis vas a cumplir siete en septiembre imagínense que ya nació el 15 de septiembre no se puede ser más mexicano que nacer el día de independencia de méxico imagínate así de mexicana eres tú mi amor así que bueno espero que ustedes también hayan disfrutado el vídeo nos gustó me encanta este tipo de contenido en donde se aprovecha para pasear para conocer viajar en familia y pues para mostrarle a las demás personas que se quieran animar así que quieres decir algo más antes de que nos despidamos no bueno sin más ya saben que si me quieren apoyar pueden dejarse la y suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en los próximos vídeos recuerden que en todas mis redes sociales estoy como alexa lópez col sin más mi frase favorita ha llegado tú has escuchado mi frase favorita la vamos a enseñar mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo amigos chaito 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 jajaja